Hola, papi. Oh, Tresina guapa. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Venga, siéntate. No, no, tengo prisa, muchísima prisa. De verdad, ni siquiera llevo el reloj. A ver, bocadillo, cógelo, tesoro mío. Oye, ¿puedo...? Sí, sí, no tiene azúcar. ¿No tiene azúcar? Oye, papá, es que... Está Miguel Ángelo. ¿Otra vez? Se quedó a dormir ayer y al final... Pero no lo ibas a dejar. Sí, lo habíamos dejado, pero hace poco hemos vuelto. Tú, hija mía, en la vida a veces hay que tomar decisiones dolorosas, pero hay que tomarlas. Pero he pensado que lo dejaré después de los exámenes. Pues me quitaré ese peso de encima, así tendré la mente libre, el corazón ligero... ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Lo he pensado mucho, porque... Puede ser una buena idea. ¿Verdad? Sí. Sí, no puedo con todo. La escuela, los exámenes, el que no para de llamar... Sí, 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 sí. Oye, papá, me ha... Está bien, cariño. Pórtate bien, ¿eh? ¿Vale? Sí. Adiós, papá. Nos vemos luego. Adiós. Adiós, mamá. Adiós, amor. Adiós, adiós. Ah, hola. ¿Te acuerdas de que tienes que ir al banco a pagar el alquiler? Aquí está el dinero. Faltan 200 euros, ¿eh? Ah, sí, sí. Los pongo yo de mi pensión. Ah, bueno. Aunque sí... En fin, no, está bien. Sí, sí. Oye, en este papel te lo he escrito todo. Tienes que ir a la tintorería a recoger la tostadora... Eso ya lo he hecho. Tintorería, tostadora, lo he hecho y ni siquiera te has dado cuenta. Genial, genial. Sí. Oye, entonces, si tienes tiempo, podrías ir a Ikea, ¿eh? A comprar las cortinas. Si no, ¿cuándo voy yo? Pero no hay cortinas por aquí, aquí cerca. Pero tanto tienes que hacer. No, yo nada, pero... Bueno, bueno, haz lo que quieras. No, 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 no te enfades. Como para empadarme con la prisa que tengo. Adiós, adiós. Adiós. Adiós, adiós. 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 Adiós.